Hi everybody, welcome to Just Real. Este es otro nuevo video que les voy a enseñar. Este, lo que yo tomo para mi breakfast, este, este jugo, este, da mucha energía. So, aquí les voy a mostrar lo que uso. Estoy usando tres naranjas. Este, voy a usar blueberries, raspberries. Aquí tengo como ocho raspberries y tengo como unas cuarenta blueberries. Y voy a estar usando una tajada de mango. Y uso de estas zanahorias delgaditas. Si las pueden ver tan delgaditas, uso dos. Y uso un pepino entero. Yo ya tengo todo aquí cortado, este, para preparar. Y también uso, este, espinacas. Es, no es, no es mucho la cantidad. Ya, este, si ustedes desean echarle más, es al gusto de ustedes. Yo, a mí me gusta echarle esta cantidad. Es un poquito, más o menos. Y uso como una cucharada de semillas de linaza. Y vamos a preparar primero el jugo para agregárselo. Hay veces que le echo cuatro naranjas cuando las naranjas no traen mucho jugo. Porque no me gusta que quede muy seco. Este, si ustedes gustan echarle más jugo, le pueden agregar una naranja más, porque son cuatro naranjas. Este, yo uso esto casi manual para hacer mis, sacarle jugo a mi naranja. Este, y estos son los jugos, bueno, este es uno de los jugos que yo tomo, que es lo que tomo para mi desayuno. Este, yo he estado tomando esto porque para, para adelgazar y si es bueno. Si uno lleva una dieta saludable, este, lo puede hacer y con, también con ejercicio. Allí abajo les voy a dejar el link del tipo de ejercicios que yo sigo. Y este, por si ustedes quieren hacerlo. Y, casi todas las naranjas. Y como pueden ver, esta es la cantidad de jugo que me salió. Bueno, ahora vamos a agregar las blueberries. Las blueberries es bueno también para la, para rebajar el estómago. Las rice berries, esto es lo mejor que hay para, para rebajar. Este, yo tomo, uso todo, un pepino entero. Pero, solo me tomo de jugo, casi como un, es un vaso pequeño. Pero, si ustedes desean tomar más de un vaso, está bien. Como quiera, es, es desayuno. Entonces, es nutritivo en la mañana para que ustedes queden satisfechos de su estómago. Y este, y por si van a trabajar, pues para que tengan mucha energía. Y las espinacas, también. A mí me gusta quitarle, no sé ustedes, pero a mí me gusta quitarle esto. No me gusta licuarlo con eso. Este, no me gustan las, las puntitas de la espinaca. Entonces, yo se las quito. Pero, ustedes lo pueden hacer así con esto. Y, pues, si tienen cualquier pregunta, me pueden dejar en los comentarios, ahí abajo. Y, este, yo estaré lista para contestárselos. Vamos a cortar. Este, este mango es un poco grande. Este, por eso solo estoy usando una tajada. Hay veces que los mangos son más pequeños. Entonces, uso, si, digamos, hay unos mangos que son como así de pequeños. Entonces, uso una de estas y un pedacito más, como de este, para hacer uno así. Pero, si a ustedes les gusta menos mango, también les pueden echar menos. Estamos echando la cucharada de linaza. Este es importante. La linaza ayuda para desinflamar. Y, este, siempre le echo una cucharada. Y, vamos a echar el jugo para que vean la cantidad que se hace ya cuando echamos todas las frutas. Los vegetales. Esta es la cantidad que queda. Está hasta acá. Como pueden ver, sí es más o menos. Este, pero hay veces cuando la naranja no trae mucho jugo, sale como por acá. Entonces, yo vengo y le echo cuatro naranjas. Pero, ahorita, esta cantidad es buena. Entonces, vamos a licuarlo. Y, les voy a enseñar que yo uso una licuadora. Se llama esta Nutribullet. Nutribullet. Esta me gusta porque deja bien, bien licuado el jugo. Para que ustedes puedan ver. Les voy a mostrar. Voy a mover mi tabla. Vamos a moverla. Y, aquí está. Pueden ver. Es una Nutribullet. Me encanta usar esta licuadora para hacer mis jugos. Gracias. Y, aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queda este color porque le echamos blueberries y raspberries. Ahora le voy a mostrar. Disculpenme si la cámara se movía un poquito. Es porque estaba licuando y moví aquí mi cámara, la licuadora. Y le voy a mostrar cuánta cantidad hay de jugo. Para que vean. Hay dos vasos que voy a echar. Este es el vaso que yo tomo. Hay veces que no solo tomo este jugo. Hay veces que le agrego como un pan tostado con huevo. Pero solo lo blanco del huevo. De hecho también espinacas y poquita aceite. Pero eso se lo mostraré otro día también. Pero si te gusta solo pueden tomar este jugo. Pueden tomar un poquito más de esto. Por si ustedes no se sienten muy llenos. Y entonces antes de hacer yo ejercicio. Tomo esto y me espero como. Hay veces una hora o 40 minutos. Para comenzar a hacer el ejercicio. Después de haber tomado esto. Y esto da mucha energía. Y aparte los vegetales son buenos. Como el pepino es bueno para la piel. La zanahoria para los ojos. Las espinacas los dan fuerza. Y las semillas de linaza. Nos ayuda mucho para la desinflamación de nuestro organismo. Y pues como pueden ver. Aquí salió como. Son como casi 12 onzas cada vaso. Si ustedes gustan tomar más de esto. Está bien un poquito más. No mucho. Un poquito más. Y vamos a probarlo. Está riquísimo. Y lo. Estaría súper más bueno. Si el mango saliera más dulce. Y queda más rico. Pero. Está bueno. Ni se sienten los vegetales. No se siente el espinaca. No se siente el pepino. Lo más que se siente casi son las blueberries. Y las raspberry. Y está súper bueno. Está delicioso. Y bueno. Aquí los dejo con este video. Y espero que les haya gustado. Este. Mi receta que uso para. Este. Para mi desayuno. Para rebajar en la mañana. Este. Si tienen cualquier pregunta. Me pueden dejar comentarios. Y por favor suscríbase. Y si les gustó el video. Por favor denle like. Y. Los quiero mucho. Espero que tengan un buen día. Y. Dios los bendiga. Adiós. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.